El mundo entero le da la espalda a Rusia TikTok se fue de Rusia. Plataforma anunció el domingo 6 de marzo del 2022 que los usuarios en territorio ruso no podrán publicar, ver transmisiones en vivo ni observar nuevos videos. Esta decisión se toma tras la aprobación de Rusia en la ley de noticias falsas emitida por el presidente Vladimir Putin, la cual impone penas de hasta 15 años de cárcel contra lo que las autoridades de Moscú puedan considerar como información falsa en relación a la guerra con Ucrania. A la luz de la nueva ley de noticias falsas de Rusia no tenemos más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido en nuestro servicio de video mientras revisamos las implicaciones de seguridad de esta ley, mencionó TikTok en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, la empresa señaló que el servicio de mensajería en las aplicaciones no se verá afectado. Además, la evolución de las circunstancias en Rusia serán evaluadas para determinar cuándo se podrán reanudar completamente los servicios en la red social. La compañía agregó que la seguridad de sus empleados y usuarios sigue siendo su máxima prioridad. Además, algunos medios de comunicación han tomado la decisión de retirarse del territorio ruso debido a esta nueva ley. Uno de ellos es CNN, que mediante el portavoz de la cadena de Newser mencionó la CNN dejará de emitir en Rusia mientras seguimos evaluando la situación y nuestros próximos pasos a seguir. La plataforma de entretenimiento Netflix también anunció la suspensión de sus servicios en Rusia. Otras compañías como Spotify cerraron sus oficinas en Moscú indefinidamente a principios de este mes y Apple detuvo todas las ventas de productos en el país, así como Volkswagen y Toyota. Y es que honestamente la situación en la que se vive en este momento es un poco complicada. Sin embargo, y al parecer, el mundo entero le está dando la espalda a Rusia, pues estamos seguros nadie está de acuerdo con sus políticas. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima. ¡Gracias!